Hay oficios, Javier, que se están perdiendo, pero aquí, claro, tienen gran relevancia. Que necesita experiencia y necesita dos años de preparación para ser un buen herrador. ¿Qué es lo que está haciendo ahora Hélder? Pues ahora está recortando el casco. El casco se recorta, pues igual que nuestras uñas, entonces el recorte es fundamental para que el casco quede en su situación y su átomo adecuado para que cuando trabajan no tengan lesiones de tendones, que es lo más peligroso que suelen tener. Si no los herráramos, al trabajar el terreno duro, el casco se desgasta demasiado y llegaría a la parte viva. Y entonces se quedaría en cojo. ¿Se puede decir que la herradura es el zapato? Sí, efectivamente, podríamos decir que una herradura es un zapato. Cada caballo tiene un casco diferente. Entonces tenemos varios números de herraduras con su tamaño diferente y luego hay que adaptar la herradura al casco. Por supuesto, el clavar no le hace ningún daño al animal, a la yugua en este caso, porque se clava en zona dura. Es un tejido como nuestras uñas, con lo cual el animal no tiene ningún dolor. ¿Cara cuánto tiene que hacer este trabajo? El arraje aproximadamente se hace cada dos meses. Cada dos meses que es cuando ya el casco le ha crecido. Entonces, claro, hay que quitar la herradura, cortar casco y volver a poner otra vez la herradura. No hay mucha gente que sepa hacer este trabajo. No, la verdad es que es un trabajo... Bueno, aparte es que es un trabajo duro, muy artesanal, muy manual. Sí. Que bueno, hay que estudiarlo, pero luego también hay que practicar mucho. Y de herradura, aguardicionero, otro oficio. Salvador, ¿qué se está perdiendo? ¿Tú llevas haciéndolo muchísimos años? Pues empecé de aprendiz con 15 años. Hay que tener maña. Es cogerle el truco cuando al principio sí cuesta un poco, porque son cosas que no ves normalmente. Pero con el tiempo se puede hacer perfectamente. Hacemos todo lo relacionado con el material que utilizamos para el trabajo con el ganado. Y luego también hacemos algo de tapicería, los asientos de los coches... En fin, estoy haciendo una cabezada de cuadra para un caballo de tiro. ¿Algunas de estas cosas las has hecho tú, Salvador? Sí, esto es una transformación que hicimos. Tenemos unas guarniciones que necesitábamos que fueran para un solo caballo, porque era de dos. Y hubo que hacer unas transformaciones. Entonces lo que le he hecho es hacerle prácticamente media guarnición entera. Este es un oficio que antiguamente tenía como más ramas, ¿no? Cada especialidad era diferente. Había talabartero, había guarnicionero, zapatero, marroquinero... O sea, cada una era diferente. Y con el tiempo se han acoplado todas... Han ido desapareciendo y el guarnicionero hace todas esas labores que hacía el resto. Y ahora vas a ser profesor. Eso dicen. Parece que vamos a hacer un curso ahora para intentar continuar con el oficio y que no se pierda. Y a la vez que se pueda solucionar el trabajo que tenemos aquí.